Si no estás conmigo Nada importa Y el vivir sin verte Es morir Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Sin tu amor Los celos me consumen Y el dolor No me deja dormir Dime tú ¿Qué hago Vida mía? Sin tu amor Yo me voy a enloquecer ¿A dónde andas chaparrita? Y no se agüite compa Mario Sin tu amor Los celos me consumen Y el dolor No me deja dormir Dime tú ¿Qué hago ¿Qué hago Vida mía? Sin tu amor Yo me voy A enloquecer Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor